Pero que rico, mi poco, que salto yo Quieres vestir a mi papas yo Con un hijo a que va a estar, que salto yo Y la playa va a estar, que salto yo Quieres vestir a mi papas yo Digo, que rico, que rico, que salto yo Quieres vestir a mi papas yo